Al hermoso regresará a Fumas. No tengo nada contra él y me cae muy bien. Y lo saludo cuando lo veo. Pues obviamente digo, quiero ganar. Chivas viene bien. Amigos, estamos con mi querido... Al hermoso. No hay olvidado. ¿Quién es? Estamos en semana de clásico. Pues vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual le voy a enseñar unas imágenes al piojo de dos jugadores mezclados. Él tiene que adivinar qué jugadores son. A ver qué tal conoce a sus compañeros y a los rivales. Vámonos con la primera imagen. Esta... Imagen número uno. Ese tiene que ver el pollo. El pollo y trae la barba como de... O sea, está mezclado con los de América. No, pues puede ser mezclado o... Se me hace que es el pollo y el ayuno. Ok. Bien, bien, bien. Pollo y el ayuno. ¿Quién es? No, es que es este... El pollo y el... Ok, bien. A ver. Ese es el cabecita y el mozo. Ok. Bien, bien, bien. A ti me va a ser bien. ¿Sí? Esto está muy rápido. Yo tengo el empiezo. El tano y bielco, ¿puedes decir? Sí, 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 sí. Segunda dinámica. Has visto que en Google tú puedes poner piojo alvarado y te da preguntas que son las más populares, ¿no? Lo que la gente busca. Entonces, aquí tengo esas preguntas. Así es que vamos a darle. ¿Al hermoso regresará aún más? En algún punto. Ok, aficionados de Pumas. Ahí se les trae una lagrimita. Número uno. ¿Qué opina el piojo alvarado de sus memes? Primero, me da mucha risa. ¿Sí? Y la verdad, me gustan mucho los memes. La verdad, y se arriban con los memes que me han hecho. ¿Tienes un meme favorito? Pues hay varios, pero el que más... como que más anda por ahí es el de mi cara, cuando estaba en Cruz Azul que nos ganó Pumas y estaba así como de... Así la cree de... Fue la remontada, ¿no? La remontada. O sea, de que... ¿Qué está pasando aquí? Ok. ¿El canero al culo es el mejor amigo de Alan Muzo? Pues sí, yo creo que... Tengo muchas amistades y... Y luego el canero es... Es que tiene más guayos de ahí antes. Ok. Número dos. ¿Piojo Alvarado regresará a Europa? Este... Aunque sea de vacaciones, pero sí. No te creo. Sí, digo, sueño. Sueño con... Pues con ir a Europa, con regresar, con estar allá y... Y espero algún día se me cumple. Vas a ver que sí, viejito. Alan Muzo es el más carita de Chivas. Sin duda. De ahí para arriba. Ok. Que le hayas ganado a... Porque el pollo es hermoso. Número tres. ¿Quién es el crush o best friend del Piojo Alvarado? Obviamente del equipo, ¿no? Este... Ah, pues ya saben todo, ¿verdad? Mi brother, el Alexis Vega. Ok, ok. Y la última. ¿Al Al Muzo es presa? No, no es para nada. ¿Chavito bien? Chavito bien. Chavito bien. Tranquilo. ¿Pero los tres son? No, uno dice que sí, pero no creo. Ok, pues que la gente lo deje en los comentarios. ¿Quién es más sabio? ¿El Piojo Alvarado o Armando Hoyos? Híjole. Está difícil, ¿no? Está difícil, pero yo creo que el Piojo Hoyos. Me dicen por ahí el... El Piojo Hoyos. El Piojo Hoyos. Ok, ok. Si te sacas una foto con flash, Superman Sencela. Y la última, que estoy seguro que mucha gente tiene duda, ¿Qué gel usa el Piojo Alvarado? ¿Qué gel usa? Pues ahorita casi no uso, ¿eh? Pero poquita, ¿no? Pero cuando sí está el peinado a máxima potencia... La de manguito chupado, se mojo de gorila, así, para que... ¿Para que no se mueva? Para que quede bien fijadito. ¿Para que puedas dar cabezas? No, ese ni con la lluvia, te lo juro que ni con la lluvia se bajaba. Ok, ok, muy bien. Última dinámica, Piojo. Viene la parte picante de estos retos. Tú tienes que decirme tres jugadores del equipo rival, ¿ok? ¿A quién traes a Chivas? ¿A quién mandas a Europa? ¿Y a quién mandas al descenso? Ok. Número uno. ¿A quién mandas a Europa? Este, mandaría a... Este, es difícil, ¿eh? Porque, no sé, hay muchos que tienen mucha calidad. Ok, ok. Este, pero mandaba... Al buen Israel Reyes. Ok, ok. ¿A quién manda a Europa? Pues yo creo que a... Pues no sé, yo creo que a Henry. Y a... Yo no sé, es que a Maduro. Número dos. ¿A quién te traes la siguiente temporada del rebaño sagrado? Este, me traería a mi hermano Henry Martín. Ok. A la bomba. Ya hubo rumores, ¿no? De que pudo haber llegado. Sí, salió ahí que se pudo haber llegado. Entonces, este... Creo que es muy buen delantero. La está rompiendo. Entonces, yo creo que a él. ¿A quién te traes a Chivas? Yo traigo Chivas a Henry. ¿A Henry? ¿Y a quién mandamos al descenso? ¿A quién ya mandamos a descansar? Para que deje de robar en la Liga MX. No, este... ¿Y a quién mandas? A la B. A la B. Es así muy mal. Bien, ¿sí? ¿A qué hacer? Pues uno que ya a este calzador, ¿no? Que ya le dio oportunidad luchada. No, pues no sé. Yo creo que a... Yo creo que a... Yo creo que a... A Fidal. A Fidal, bueno, a Alejo. Que se vaya a robar otro lado. ¿A quién? Aquí roba bastante. No, pues a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero pues ya debe de haber jugadores que ya están cansados. Como que ya se vayan a... A jugar con sus hijos. Algo ya más. No, pues es que no, no. O sea, no sé, pero... Mozo mandó a Fidalgo a la B. ¿A la B? No tengo nada contra él y me cae muy bien. Y lo saludo cuando lo veo. Pero pues no está jugando mucho. Ok. Al Jürgen. Al Jürgen. Sí. A mi Jürgen. Sí, porque hubiera más minutos y... Que agarrara ritmo. Pues sí, que agarrara ritmo. Ok. Pues muchas gracias, Piojo. Por último, regálame tu predicción para el Clásico. ¿Quién lo gana? ¿Cuántos goles? Yo creo que vamos a ganar a Jocero. Ok. Jocero, pero chíos. Este... Pues obviamente, digo, quiero ganar. Este... Chivas viene bien y... Y pues digo, vamos a buscar, sacar el triunfo y pues... El resultado... No me gustaría decir resultado, la verdad. No me gustaría... Pero, pero ¿quién mete gol? ¿Quién ha sido alguien del equipo que crees que mete gol? Yo creo que... Este... Lo voy a meter yo. Ok. ¿A favor? Sí. Qué bueno que aclaraste. Y el otro yo creo que... Creo que... El Piojo. Ok. Yo creo que un defensa de nosotros va a meter gol. Ok. El Tiba. El Tiba. El Cepo, sí. Yo creo que... Ándale, ándale, buena, ¿eh? Puede meter gol el Cepo, ¿eh? Ok. Pues ya está, mi querido Piojo. Muchas gracias. No, mate, hermano. Hermano, por esos minutos. Y pues ojalá, ojalá que gane el rebaño. Primero Dios. Muchas gracias, amigos. Adiós. 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 Adiós.